¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Obviamente no se mantenga para el día de domingo, que será la gran final entre Chile y Alemania. En el día de hoy, parte de tu conferencia de prensa, específicamente dos de los jugadores más emblemáticos de la escuadra de Juan Antonio Pizzi, como lo es el capitán Claudio Bravo y también Alexis Sánchez. A continuación les presento lo mejor de esta conferencia. Estuvo entretenida y además reflexida. Bueno, ustedes ponen cuando jugamos la final con Argentina, Argentina y Chile, jugador por jugador, era mejor Argentina. Pero como equipo, como familia, nosotros jugamos mejor. Como ayer también, como el día de hoy con Portugal. También éramos todos uno por uno, era mejor Portugal. Pero como jugaba un equipo, la corrida de Charlie, como corría Marcelo, el Tuco, Claudio, yo, en general todos los jugadores, creo que la familia que hay unida en este equipo, creo que, como lo decimos siempre, cada jugador aporta su granito de arena. Y eso es que lo ha guiado a ganar grandes cosas. Bueno, creo que el escenario nuestro es claro, es positivo también, viendo lo que nos ha tocado desempeñar. Y creo que estábamos sumamente claros en nuestro objetivo, en nuestra idea. Y claro, nosotros no, está bien, pasamos a la final, pero para nosotros no es sinónimo de celebrar todavía. Nosotros somos, tenemos la meta alta en el sentido de venir acá, hacer las cosas bien. Y eso significa también ganar el título. Creo que tenemos jugadores, tenemos selección, hace mucho tiempo atrás, como para competir a este nivel. Hoy la escuadra del seleccionador argentino tuvo práctico y paró el eventual once, que podría salir a la cancha este día domingo. Y sería el mismo que jugó ante Portugal con Pedro Pablo Hernández, acompañando en el mediocampo a Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Marcelo Díaz. Mañana, obviamente, y de no mediar ningún inconveniente, quedaría más definido cuál sería el once estelar que presentaría Juan Antonio Pizzi el día domingo, en esta gran final, ante el equipo campeón del mundo de Joaquim Lov. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hablando de Joaquim Lov, se iba a Magdalena de San Petersburgo. Ha dicho que Chile es el rival más poderoso del torneo. Tendremos mucho trabajo en el lado defensivo. Queremos presionarlo más para generar problemas. La presión, divina presión, dirían. Esa creo que será la gran clave del partido del domingo, porque así con esa presión es que Chile logró abrir el marcador ante los alemanes en el partido en fase de grupos en el que terminaron igualados. Sí, yo veo un partido muy parejo. Coincido mucho con lo que decía Alexis Sánchez recién. Puede que individualmente, nombre por nombre, Chile no sea de las selecciones más poderosas del mundo. Pero me recuerda, y lo decía antes de ayer, a lo que ha hecho Uruguay por muchos años. Cuando se juntan estos jugadores, son mucho más fuertes como equipo y son capaces de plantearle un buen partido a cualquiera. Y creo que la evolución de este Chile hace que este no sea un equipo que solamente, como tenía rasgos de San Paolo y del propio Bielsa, iban solo para adelante y presionaban todos la salida. Y si no ganaban en la salida allá, bien arriba, estaba descompuesto. Este equipo de Pizzi yo lo veo, y lo vi el otro día, mucho más equilibrado. Sí va, presiona, pero una obsesión por ir a presionar. Muchas veces cuando ve que no la va a poder recuperar allá, se para tranquilito, espera en la mitad de la cancha. Lo veo en eso un poquito más inteligente. A mí me llama mucho la atención, fíjate, cómo te enfocas en el análisis de la recuperación de la pelota. Love nos habla de presionar adelante. Me da gusto que en el fútbol actual se valore eso, porque hubo una época donde se creía que defender era una circunstancia, y que además era un trabajo específico para algunos, para los de atrás. Hoy en día esto es fundamental, y los análisis de los partidos se llevan a cabo de esa manera. Metiéndonos en el partido, precisamente va a ser fundamental quién logra desarticular al rival y quién logra encontrar espacios, porque ambos pretenden, ya nos lo hizo saber Loveback, de quien aquí mostramos su once, que se parece mucho a lo que viene utilizando, sin mucha expectativa por variantes. También Chile seguramente está pensando en, más allá de esta inteligencia táctica que tú nos recuerdas, Andrés, y en la cual coincido, de que ya no es un equipo que siempre vaya frente arriba, a veces sabe replegar, pero también tratará de dar esos golpes de autoridad recuperando la pelota adelante y abasteciendo a los trenes que tiene adelante, ¿no? Que son rapidísimos. ¿Tiene el mejor jugador del torneo? Vidal. Vidal es el mejor jugador del torneo. Hay una curiosidad, nada más, que no sé si se puede dilucidar en poco tiempo, pero es que Chile, habiendo ganado dos Copa América, todavía tiene que poner a dos de sus buenos jugadores, que tiene varios además, frente a su prensa, a aclarar por qué razón no se pueden considerar menos que Alemania. Bueno, yo creo que le viene bien a Chile, a pesar de haber ratificado y recontra-ratificado que esta generación, no hablemos de Chile históricamente, esta generación es un equipo grande. Lo ha demostrado contra Argentina dos veces en el de Copa América, lo demostró contra Portugal en la semifinal de Copa Confederaciones, no hay nada que argumentar, pero... Es un buen mundial. Por supuesto, no le viene absolutamente nada mal Chile enfrentar a una selección como Alemania. Decir a Alexis Sánchez, no, es que Alemania tiene mejores jugadores. Entonces, un momento, quizás el promedio de los futbolistas alemanes sea superior al promedio de los futbolistas chilenos. Digo, quizás, lo que no hay quizás de promedio es que Alemania no tiene a ningún futbolista, esta Alemania, por supuesto, de la jerarquía de Alexis Sánchez ni de Arturo Vidal. No, pero si vos te venías a mirar los Islas. Correcto. Fue en salida. Dividen el talento de todos, entre once. Hay una generación de jugadores promedio que después van a los clubes y deambulan. No, Vargas es el mejor ejemplo. Vargas es un gran jugador de selección, enorme jugador de selección. Le pasó, y yo lo decía, le pasó a Uruguay por mucho tiempo, que tenía los Arevalo Río, jugadores de selección. Pero Uruguay tiene, a pesar de sus momentos, y pueden ser muy malos hasta individuales, Uruguay tiene un reconocimiento de que la camiseta conlleva una jerarquía. Esta generación se lo está dando Chile. La jerarquía todavía la tiene que explicar a partir de dos Copa América. Es una cuestión que no le corresponde a los jugadores tampoco. No, pero mirá qué mensaje. Ya corresponde al ambiente, al acto. Pero la están generando, ¿no? Claro, mirá cómo cambia el mensaje, cómo llega Bravo y dice, no venimos a ver qué pasa. Bueno, la arenga de Bravo el otro día creo que se puede convertir fácilmente en arenga de cualquier obrero chileno que un día no quiere ir a trabajar. Pero me parece que esta generación le ha dado la vuelta de página, habrá que ver qué viene después, que puede llegar a una Copa Confederaciones y salir el capitán y decir, nosotros venimos a ganarla. Cuando Chile se había posicionado, ni siquiera en la Copa América de Chile, llegó con esa autoridad moral para decir, venimos acá a ganar esta Copa. Porque no había ganado nada. No había ganado nada. Barack había apuntado algo al pasar, igualmente acaba de rescatarlo, y es que esta generación y a eso le sumo quizás este once de Chile es el que ha hecho capaz al chileno de creer que pueden llegar a ganar. Desde el mundial sub-20 de Canadá. Después hay que ver la distancia que hay con ese once y el banco de suplentes, que también ahí marca una distancia importante. Ponenle un catorce. El tiempo nos lo dirá. Ponenle 13-14. Vamos a la pausa y cuando regresemos a la actualidad del mercado de pases.